No, bueno, diferente es el momento. Días ya de la derrota de México ante Argentina, pero sigue la controversia alrededor del encuentro. Sabíamos que iba a ser así y estamos preparados. Y vamos a ver concretamente el último episodio alrededor de dicho encuentro con Messi de por medio. No, sinceramente no, como decía recién. Como ya comentemos en un vídeo anterior, después de la derrota de Argentina contra Arabia Saudí en el Mundial de Qatar, la cuenta mexicana de TNT Sports se mofó directamente de la actuación de Leo Messi, que fue intrascendente. Para ello publicó una imagen de la equipación del 10, en una que aparece como si de un hombre invisible se tratara. El objetivo era evidente, dejar caer que estuvo totalmente desaparecido. Cuando más le necesitaba su equipo, se busca nombre de Lionel Messi, que da 35 años. Se le vio por última vez al minuto 10 de partido entre Argentina y Arabia en Lusail. Así lo escribió el medio ya mencionado en su perfil de Twitter. En el siguiente compromiso de los de Lionel Scaloni, se vieron las caras con México, que cayó derrotada. Curiosamente, Gareline, que era exjugador y habitual comentarista, en cadenas británicas, recuperó la broma para responder con un insulto. Gili, puntos suspensivos, escribió junto a un emoticono de risas. Es de lo más curioso que empleara este término, que escribió directamente en castellano, porque no es una palabra típica de México, sino de España. En todo caso, quedó claro el mensaje que quería lanzar, que se dio por muerta demasiado pronto, a una pulga que sí que destelló en el choque con los del Tata Martino, que fueron derrotados por 2-0. Y es que aquí podéis ver, precisamente, la dura respuesta de Gary Lineker a el anterior tweet de TNT Sports México. Y vamos a hablar ahora del futuro, precisamente, de Leo Messi, y es que el entorno del jugador se ha pronunciado al respecto. Si hace ya unas semanas se dijo desde el Reino Unido, en concreto desde el medio The Athletic, que en el club estadounidense Inter de Miami eran optimistas al respecto del posible fichaje de Leo Messi, ahora es The Times quien da más detalles sobre el hipotético contrato que firmaría el argentino con la franquicia que dirige el mismo David Beckham. Por otro lado, The Times afirmó que la influencia de David Beckham en este posible fichaje no debería menospreciarse. El británico ha sido clave y como embajador de Qatar en la Copa del Mundo 2022, tiene línea directa con los dueños del PSG. Además, también tiene una relación directa con Messi a través de su acuerdo con Adidas. El contrato de Messi, recordemos que con el PSG, expira este próximo año. En 2023, el 30 de junio, y aunque los franceses, como ha informado ya en su día, quieren que se quede Messi en París, no está del todo claro que el deseo del astro argentino sea continuar en la liga francesa. Además, desde The Times dan algunas claves del plan del Inter de Miami para recibir a Leo Messi en Florida. Por un lado, el salario más alto que nunca se haya pagado hasta la fecha en la MLS. Por otro, compañeros que encajen en su estilo y lo conozcan, pero todo depende del sí de Leo Messi. Por tanto, el entorno de Messi que desmiente de nuevo su fichaje por el club de la MLS.